Este hueco tiene aproximadamente dos metros de longitud y está en medio de la pista. Es por ello que todos los carros, buses y combis están utilizando solo los carriles laterales de esta importante vía de la avenida Alfredo Mendiola en San Martín de Porres. Vamos a acercarnos para observar con mayor detalle este hueco que tiene aproximadamente dos metros de longitud. Hay que mencionar que esta pista fue arreglada hace dos años con el desalojo de ambulantes y ahora luce en estas condiciones. Algunos trabajadores eventuales de la zona lo han llenado con tierra y brea. Pero esto no ha sido suficiente y los carros por ello no pueden utilizar el carril central de la pista de la avenida Alfredo Mendiola en la cuadra 70 y están obligados a utilizar solo los carriles laterales.